En la página web del Instituto Nacional Electoral INE podemos encontrar la sección de Unidad Técnica de Fiscalización que permite consultar información de las operaciones registradas por los partidos políticos y candidatos independientes en el Sistema Integral de Fiscalización, SIF, correspondientes al proceso electoral, federal y local de 2017-2018. De acuerdo a esta plataforma, Ricardo Anaya Cortés, candidato a la Presidencia de México por la Coalición por México al Frente, registró su informe de fiscalización el 30 de marzo del año en curso. En la que reporta un ingreso de $144.045.767 pesos, de lo que se ha gastado $118.767.221 pesos. En el mismo contexto, el candidato a nivel federal de la Alianza Todos por México, José Antonio Mid Curibreña, se registró en la página web el 30 de marzo de este año e informó un ingreso de $27.059.360 pesos, lo cual difiere de sus gastos, que son $26.993.052 pesos. Asimismo, el candidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historias, Andrés Manuel López Obrador, indicó a través de esta unidad que ha gastado $9.979.791 pesos y esta misma candidata la señala como ingresos. Por otra parte, los candidatos independientes como Margarita Zavala Gómez ha reportado un ingreso de $10.325.871 pesos y gastos de $1.528.341 pesos. Mientras tanto, José Rodríguez Calderón declaró ingresos de $3.171.000 pesos y gastos de $820.265 pesos. Entre los gastos que se informan por medio de esta plataforma podemos encontrar que los políticos gastan mayormente en propaganda electoral en diferentes medios, digitales, televisión, radio, revistas, utilitaria, vía pública y en salas de cine. Cabe resaltar que, de este último medio, el candidato José Mead es el único que ha usado este recurso de publicidad por más de $1.000.000 pesos. Puedes encontrar todos estos datos y más en la página del INE www.ine.mx-rendición-cuentas-diagonal en la categoría Unidad Técnica de Fiscalización. Reporto para Intersecciones, Marisa Sánchez Suárez.